Le mandamos besos y abrazos y muchas bendiciones a toda la gente que nos está viendo. Si está celebrando algo, mándenos el mensajito para ahorita celebrarlo también nosotros junto con todos ustedes. Así que manden su mensaje al 33 30 106 o al 17 400 906 aquí en Arriba Corazones. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Miguel Zulaica! ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Ceci, ¿cómo están todos? ¡Ya! El mejor día de la semana, ¿no? ¡Ea, ea, ea! ¡Excelente día! Ceci, vamos a hablar hoy del tema del retiro. ¿A qué edad te quieres retirar y si ya tienes un plan para el retiro? Que eso es muy importante. Si ya planeaste tu retiro. Además, el retiro no es el retiro del seguro social o que me voy a retirar, sino que tú mismo puedes hacer tu retiro. Sí, vamos a hablar de eso. Inclusive, si estás pensando nada más en el tema que tienes por ley, no te va a alcanzar para nada. Pero eso vamos a hablar ahorita más ratito. Muy bien. De ese tema. Para que si tienen alguna pregunta que hacernos, comuníquense con nosotros, manden su WhatsApp, por favor. ¡Nuestro chef! ¡Arre, chef! ¿Cómo están? Pues muy bien, contento. Aquí ya listo para darles una receta. A ver, ¿qué vamos a cocinar ahora? Hoy vamos a hacer una receta rica en fibras y antioxidantes. Vamos a hacer una ensaladita de mango, apio, guayaba, pero un aderezo especial que lleva serrano. ¡Órale! Aprovechando el fruto de temporada que ahorita hay mangos. Picosito. Entonces, una ensalada fresca. Fresca, sí. Diferente a todas las que comemos. Ya, si quieren acompañarla con algún algo, con marisco, lo permite porque tenemos acides. Ahorita van a ver. Muy bien. ¡Ándale! Tenemos una receta hoy muy sabrosa, rápida de hacerse. Yo creo que la hacemos en cinco minutos. Claro. Teniendo todos los ingredientes. Sí. ¿Cantamos el WhatsApp? Venga. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Todo el mundo a participar. Redes sociales Luis Enrique. Muy fácil va a estar conectado con nosotros en Facebook como Arriba Corazones. También nuestra página oficial www.arribacorazones.com.mx, Arriba Corazones.tv y Arriba Corazones.net. Muy fácil, también si se perdió algún programa, no se preocupe porque en YouTube, en su celular puede verlo, en su computadora, en su televisión, simplemente ponga Arriba Corazones en YouTube. Ya lo sabe, muy fácil, conectadísimo con nosotros. Comparta nuestro programa de Facebook, también con todos sus contactos. Diga, ya empezó el programa, chécate nada más porque viene María Félix y va a bombardear a estos chicos guapetones que vienen ahora, el de Arrechev y asegura tu vida. No, pobre María Félix. No sabe. Qué bárbara, qué bárbara, no sabe. Cómo vienen ahora. Bueno, vámonos a felicitar a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar. Este día es muy, pero muy importante para la UNIVA. ¿Por qué creen? ¿Qué? Bueno, pues hoy es cumpleaños de nuestro rector de la UNIVA, nuestro presbítero Francisco Ramírez Yañez. Hoy cumpleaños, felicidades, nuestro rector. Lo queremos mucho, besos y abrazos, que se la pasen muy, pero muy bien. Y desde temprano trabaje y trabaje nuestro rector. Así deben de ser, le mandamos muchas bendiciones. De verdad, estamos encantadísimos de conocerlo, tener el agrado de estar con su presencia aquí en el programa de Riva Corazón. Le mandamos muchos abrazos y besos y apapachos. Y que nos invita el Pozole. Felicidades a nuestro rector. Y también hoy es santo de los Onofre. Onofre. Felicidades. También Monse Rojas, una alumna mía, y él fue su cumpleaños. Ah, muchas felicidades. Monse, te amo mucho, eres una gran persona. Monse Rojas. Vámonos al significado del nombre. ¡Abelante! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Onofre. Origen germánico. Defensor de la paz. Naturaleza emotiva y protectora. Se expresa por medio del ornato, las relaciones humanas y la vida en el hogar. Ama la reciprocidad y la amistad. Le gusta ser apreciado. Naturaleza expresiva. Es minucioso. Se expresa de manera de llamar la atención y se siente superior. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aporta ideas. Talento natural es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador receptivo, sensitivo y observador en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos los Onofres. Que se la pasen muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día? Porque les recordamos que estamos en la semana del Día del Padre. Les quiero decir, señores, que vamos a festejar el Día del Padre el viernes. El viernes es muy importante que sepan que se va a oficiar la misa por parte del Padre Guillermo. A todos los papás, porque ustedes lo pidieron, les vamos a regalar una misa. Aquí, en Arriba, Corazones. Y vamos a tener muchos regalos. Sí, que nos manden fotos los papás. Para darles un regalo. Claro, claro, con mucho gusto. Si tú eres papá, que nos manden una fotografía, tu hija, tu esposa, aquí lo vamos a celebrar en grande. Este viernes, no se lo pueden perder, el Día del Padre. Gracias, Juan Pablo. Te quiero mucho, mi chiquitín. Él es un padre, un padre soltero, un padre que no tiene hijos. Entonces, ¿cómo se puede llamar? Él es un papá soltero, sin hijos. Entonces, mándanos una fotografía, ya lo sabes, 33 30 106. No te creas, al 17 400 906 en nuestro WhatsApp. ¡Bravo! Sí, como la verdad, gracias. Vámonos a la frase del día. ¡Adelante! La frase del día. Cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Mark Twain. Fíjense, las edades en que no soportas a los padres en ocasiones. Exactamente. ¿Te fijas cómo somos? Pero cuando creces, te das cuenta realmente de lo maravilloso que es tu padre y lo que hizo por ti. Había por ahí un anuncio muy viejo donde estaba el niño de chiquito y decía que no lo entendía y que se iba de su casa y que su padre solamente lo maltrataba. Pero después, cuando ya es padre él, se da cuenta de lo maravilloso que era y lo que había hecho por él y para ayudarle durante su crecimiento. Yo creo que muchos tenemos que ver esto y tenemos que ir con nuestro padre a decirle, gracias papá por lo que me enseñaste, por lo que me protegiste y por todo esto que hoy soy, gracias a ti. Porque de ahí te aprendí y de a ti, tú fuiste un ejemplo para mí, ¿no? Oye, sobre todo también felicidades a todos los papás que no son, de repente no son biológicos, pero son unos excelentes padres los que llegan a sustituir esa ausencia. Exactamente. Y decirle al final qué razón tenías. Qué razón tenías, exacto. Qué razón tenías. En vida, hermano, en vida. Exactamente. Siempre hay que agradecerle a nuestros padres de veras todo lo que nos han dado, toda la sabiduría. Hay padres que desde chiquitos te enseñan a trabajar, hay padres que desde chicos nos enseñan a ser responsables al 100%, que debes de cumplir con tus obligaciones. Oye, ¿y hay familias? Yo le agradezco a mi padre que me enseñó a trabajar. Hay familias que los papás tienen mucho dinero, pero los hacen responsables. Pero los hacen responsables. Los hacen valorar, que trabajen, no les dan todas manos llenas. Exactamente. Entonces yo creo que hay que ver esto, ¿no? Darte cuenta que si tu papá hoy sientes que es una presión para ti, no, te está enseñando. Claro. Y el día de mañana te vas a dar cuenta de decir qué razón tenías, papá. Y sobre todo los adolescentes, los adolescentes que todos les duelen y lo que les duele más es que su papá se mete con ellos. Oye, y papás que dejaron a sus hijos que nunca se hicieron responsables, algún día, algún día se van a topar con pared, ¿verdad? Se van a topar con pared. Exactamente. Todo llega a su debido momento. Claro. Sobre todo. Sí, exacto. Pues felicidades a todos los papás. ¡Yay! Acuérdense que el viernes tenemos misa para todos los papás aquí en vivo, para todo nuestro hermoso público que participen, porque vamos a tener regalos también, pastel, campo azul. ¡Qué rico! Aquí va a haber. Bueno, vámonos inmediatamente a nuestros regalos, porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Cinemex tiene muy buena cartelera para todo nuestro hermoso público. Ha habido demasiadas premieres, muchas películas. ¡Qué bárbaros! Estamos saturados de elegir alguna película, porque todas están buenas. Fíjate que está facilísimo, te puedes meter en nuestra página oficial, ahí checa los horarios, ves las películas, los estrenos, las carteleras, lo que tenemos simplemente para ti. Recuerda que en Cinemex tenemos las mejores carteleras, los mejores estrenos, hay que vivirlo solamente en Cinemex, la magia del cine. Tenemos las mejores palomitas, tenemos los mejores refrescos, así que tenemos un snack maravilloso, todo lo que tú deseas, solamente en Cinemex, la magia del cine. Y vámonos a Tapatío Tour, porque tenemos que visitar toda la zona metropolitana, y yo les digo, inviten a papá el domingo a pasear a Tapatío Tour, se bajan en San Juan de Dios y nos comemos un caldo miche. Oye, riquísimo, y aparte los dulces. Acá ya no está haciendo tanto calor. ¿Verdad? Y los dulces típicos, así que a los papás les encantan. ¿Y qué te parece si ahí le compramos un sombrero, unos guaraches, un paliacate? Unos tenis. Chequeamos ahí. Unos tenis. Unos pantalones, ¿verdad? Sí, todo. De esa marca de hace mucho, ¿verdad? De la que tiene una etiqueta atrás y todo eso. Si usted quiere comprar más barato, váyase a San Juan de Dios, de veras. En el área que está San Juan de Dios y ciertas tiendas, tienen los mejores precios que nos comparten. Claro, definitivamente. San Juan de Dios es lo mejor que puede visitar ustedes aquí en Guadalajara. Y súbase a Tapatío Tour para que visite toda la zona metropolitana con papá para este fin de semana. Venga. Y vámonos inmediatamente a la Arena Coliseo también. Bien, hoy es martes de glamour y el domingo se puede llevar a papá a irse a la lucha libre. Grandes gladiadores, que si papá le va definitivamente a los rudos, excelente, a los técnicos, hay que disfrutar esta gran función que tienen para nosotros en Medrano 67, solamente la Arena Coliseo de Guadalajara. Así es, marquen inmediatamente o bien al Bolerama Tapatío. ¡Ah, está padrísimo, señores! Les encanta lanzar las bolas. Tienen que ir, por favor, a disfrutar, está padrísimo y de repente la bola se va por un lado y dices, no, ya la regué, por favor. Y sientes la adrenalina máxima, vívelo solamente aquí en Bolerama Tapatío, te vamos a regalar una línea que incluye 24 tiros, te juro que te vas a divertir a lo grande. Y bueno, pues comiencen a participar porque les tengo pases dobles para la obra Dios mío, hazme viuda, por favor. Esta gran obra se va a presentar en palco el jueves 14 de junio a las 7 de la noche. Entonces, a participar tenemos pases dobles aquí al 3330-1106 y 1740-906, también pueden participar en redes sociales. Y vámonos con otro pases, pases dobles que tenemos, fíjense bien, es bien importante que sepan. Se va a presentar Odín Dupeirón, Luis Enrique. Oye, está increíble. ¿Quieres que mueva para acá los boletos? Y cómo no, aquí están los boletos para que los observe nuestro público. Esto va a ser mañana miércoles. Mañana miércoles se presenta Odín Dupeirón. Llamen en estos momentos porque tenemos, gracias a Víctor Sevilla, que nos mandó estos pases dobles para nuestro público de Arriba Corazones, a participar aquí al 3330-1106 y 17400-906. Recuerden que es muy importante que pueden participar también en redes sociales, en nuestro Facebook puede usted mandar su nombre, su teléfono, y dice, yo quiero boletos para tal cosa e inmediatamente lo ponemos a participar. Ay, ya me pusieron la música y ya sé quién llegó. ¡María Félix! ¡Qué bárbara! ¡Ándale! Ahora vengo como Cleopatra. Sí, ya te vi. A Cleopatra le gusta que... ¿Tú te bañas en leche? Yo me baño en leche. ¿Qué? No, de leche de cabra. No, de burra. ¿De burra? De burro, pues. Es que es maravillosa, César. Te mantiene el cuerpo hidratado. Si tú pasaste una noche de tanta deshidratación, esto te convierte en hidratación total. ¿Tú nunca lo has hecho? No, fíjate que no. ¿En ningún tipo de leche? Imagínate cuánta leche necesito. No, tú necesitarías como 20 litros de leche para que cubra tu cuerpo, hermoso. Porque tú tienes un cuerpo de sirena. Gracias, joven. El joven maravilla, ¿tú sabías que...? Ya se nos va. ¿Cómo crees? ¿A dónde vas? La flojera. ¿Sí? ¿Te da flojera la vida? Es de crear responsabilidades de la escuela. De la escuela. Ay, mira, es un chirote. Ajá. ¿Y qué es eso? Es de un chirote, si me entiendes. Bueno, ya viste aquí a Zulaika, a nuestro... Oye... No, yo no los veo. Ellos me ven. Pero se siente dueña del sillón, ¿te fijas, Ceci? Sí. Soy dueña de... Nomás porque no tiene nadie al lado. Soy dueña de todo esto. No, y si hubiera estado alguien al lado... Y tú podrías ser dueño de todo esto. No, gracias, yo paso. No, vas a verlo. No, ya vas a querer con la Félix Palavicini. ¿Sí me entiendes? Yo no. ¿Cómo se sienten ustedes? Aquí el chef. ¿Ustedes se sienten muy buenos? Buenas gente, sí. Bueno, buenos, buenos de... O buenos, físicamente buenos. Sí, se sienten muy buenos. A ver, mira, cómo son tan seguros. ¿Qué tal? Chef, ¿usted qué tan bueno se siente del 1 al 10? 9.5. ¡Ay, qué cosa tan segura! ¿Qué tal? Mucha suerte, el chef. ¿Y usted qué tan bueno es para mover el chaca-chaca? Eso sí. ¿De 1 al 10? 8.7. Siempre calificaciones probatorias. Cuidado, no asustes a María Félix. ¿Y qué tan bueno es para mover el chocolate? ¿El qué? El chocolate. No, no. ¿No lo mueve usted? Lo batimos nada más. Eso. ¿Qué tan lo bate? Pues, muy bien. ¿De 1 al 10? Desde que vimos esa película, aprendimos... ¿De 1 al 10 cuál le gusta? ¿Cómo agua para el chocolate? Exacto. ¿Qué número hace usted? En el chocolate, un 8. ¿Un 8? Qué bueno que hace 10. ¿Qué es lo que hace 10? Ir al baño, ¿verdad? Yo creo que le sale muy bien de 10. También, también, sí. ¿Qué número lo hace cuando va al baño? ¿Del 1 al 10? 10. ¡Ándale! Eso, yo sabía. Yo sabía. Es que los chicos comen tanto, que de tanto, de tanto, pues, lo hacen muy bien. María Félix. Perfecto. ¿Su laica? ¿Usted? No, yo sí que es preguntarle a él. No, usted, sigo con usted. A ver, dime. ¿Usted qué se siente tan bueno del 1 al 10? 8. 8. 8. ¿Qué le falta para subir al 10? No, pues, hace ejercicio. Pues, el 9 y el 10. Hace ejercicio. ¿Qué hay que hacer ejercicio? Número 1. Sí. ¿Número 2? Pues, alimentarme bien. ¿Usted qué me puede presumir? ¿Qué es lo que mejor tiene de su vida? ¿De mi vida? Eso. Yo creo que la parte laboral. La parte laboral. Usted es muy, muy profesional. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar. ¿Sí le gusta trabajar? Sí, me gusta trabajar mucho. ¿Y qué tal lo hace? Bien. ¿Hace bien su trabajo? Yo digo que sí. ¿Usted hace muy bien todo su movimiento pélvico? Eso intentamos. No, eso no. No, no, no. Ya vieron. No saqué de onda. Me fui con la finta. Pensé que íbamos del trabajo. Me dijo, pues eso intentamos. Como que sí, como que no. Si te dijeron cómo habló, pues como que eso lo intentamos. Como que sí, como que no. ¿Te fijaste? Sí. Es impresionante. Es que me fui con la finta. Pensé que íbamos hablando del trabajo. ¿Qué se siente sentir barba y vigor? Pregúntale a la mujer que le doy el beso. ¿A quién? A la que le doy el beso. A la que le da el beso. ¿Tú qué estás viendo este programa, mujer? Que te da un beso, Zulaika. ¿Qué sientes en tu oído? En tu cuello. Hasta ahí la veo. Si pica o no pica. Si pica o no pica. Zulaika. Yo nada más pregunté una cosa. La barba y el vivote. Yo dije, si pica bien Zulaika o no pica. Yo tengo esa duda. Chicos, es día de hombres. Lo siento mucho. Nos vino la señora Adriana Vilches. Le mandamos un saludo también al doctor George. Oye, ¿dónde está ese hombre? El doctor George anda en Canadá. Oye, ¿qué cosa? Allá anda. ¿Y quién le dijo que se fuera? Pues no te invitaron. Que nos traiga algo el doctor George. Se pueden parar. Vamos a ver qué tal mueven el chocolate. Muy bien. Mira, dice que bien. Dice bien. ¿Te fijaste cómo? Qué impacto. Bien. Ya, ¿no? Así. Me encantan los hombres porque son muy, muy machos. Vamos a ver el paso del macho galopeador. Que te subes al caballo. Y vas, chef, ¿ok? Y de repente. Súbele porque no digo. Venga. Eso. Dale, chef. Mira. Parece que va a ser un poni, chef. Es la yegua. Perfecto. Ok. Súbelo más. Eso. Ahora vamos para abajo. Eso. Venga. Eso. Mira, más abajo, más abajo. ¿No puedes? Ahora hinchaditos. Venga, a ver. Eso. Agáchase más, chef. Venga. Eso. ¿Te duele la rodilla? Es que ya estamos grandes, ¿verdad? Que ya cuando la rodilla, ¿verdad? Ahora hacemos un poco de sentadillas ahí. Eso. Ay, me voy de boca. Pero con... Se me antojó una Coca-Cola. Eso. Perfecto. ¿Te la traes? No te creas. Nada más la estoy tocando. Mira, toquela, chef. ¿Qué se siente? Grande, grueso, taznudo, ¿verdad? Esto. Muy bien. Vamos arriba. Ahora agárrese de la mesa. Agárrese de la mesa. Nada más que tú nos apoyes, ¿ok? Ahora haga ejercicio para la compa. Eso. Si lo hace 10 veces diario, eso le va a dar un resultado muy... Mira, más si le creció esto impactado. Señora, usted que me está viendo, si usted es soltera, el chef es soltero. El chef está despompado y tiene buena nariz, que significa es buen resultado. ¿Te fijaste cómo rimó? Sí, qué barra. Es despompado, tiene buena nariz y da buen resultado. Así que por eso no van a pelear, ¿verdad? ¿Y cómo le van a quedar los ojos? Pues de ver al chef, imagínate nada más, una noche de pasión con el chef. Que de repente llega usted, está así guapísima y de repente entra el chef con el traje de Superman. Y de repente se lo quita, ¡paz! Y de repente encuentra un boxer de este tamaño, dice, ¡ah, caray! De repente se lo quita, ¡ah, caray! De repente se queda, la mujer está, mira, se quedó fría, fría para dar un tacón y en Plaza del Sol. Así se quedó. ¿Sí me entiendes? Así se quedó de ver al chef, de tanta impresión, ¿sí me entiendes? A ver, otra vez. Va entrando el chef de Superman, se quita así, el pecho, ¿sí me entiendes? Peludo, peludo. ¿No tiene el pecho peludo, chef? Peludo, no tiene ni un pelo, no hagas, ahí no, pero vas abajo, sí, en las piernas. Y de repente se quita y la mujer se queda así, mira, lo va viendo y... Se quedó fría, parada en un tacón y en Plaza del Sol. Se quedó así. ¡Gracias! Pero, que no te envidia mis uñas, Cecilia. Ya pasaste ese estrago. Me encantaron tus uñas. ¿Ya te gustó? Mira, nada más. Yo me siento con el anillo poderoso. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Tú traes otro anillo, estoy impactada del anillo de Cecilia. Ahora trae el anillo de Roca Rambole, quiero ser. Ve nada más. No, enseña el otro, mira, el otro. ¿Ya viste que trae el de anillo de Roca Rambole? ¡Ay, no! Si cuando lo juntas hace un torbellino, pero de aquello. ¡Qué bárbara, María Félix! Estos son los que me dan fuerza, fíjate. ¿De por qué? ¿Los anillos? Mira, te recomiendo que hagas eso, bañate en pura leche de burra. Eso te va a mantener bien hidratada y te va a relajar, ¿ok? Claro que sí. Chicos, ustedes también háganlo. Pero ustedes de burro. Tus uñas parecen que fueran como chiles. Como chiles serrano, ¿verdad? O como cucarachas. Dicen que cada quien se le antoja lo que quiere. Dicen que en las mañanas, a cada quien se le antoja lo que quiere. A mí se me antoja, mira, qué padre que dijiste. Entonces, tendría como 10 chiles aquí. Como cucarachas, sí. Tendría como 10 chiles. ¿Como cucarachas? Sí, están muy felitas, ¿eh? ¿Están muy felitas? Pues, no importa, pero rascan también. También rascan y rascan muy bien. Gracias por haberme invitado. Andan muy pelados estos, ¿eh? Andan muy igualados. Tú empezaste. ¿Quieren? ¿Quieren? Aprovecho. ¿Quieren que le siga? No, 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 no. No, 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 no. Ahora no le busquen porque me encuentran. ¿Sí me entiendes? Yo no sé. Ven, vente para acá. A ver. ¿Ahora? Con el chef, con el chef. No, tú eres bien sacatero. Este es el hombre más sacatero que existe en el planeta Tierra y vende seguros. Quiero que por si la calle lo conoce, lo busque y le diga, este es el que me gusta, es el que pica con la barba. Este es el muchacho más sacatero. ¿Qué creen? ¿Qué qué? Yo puedo con los dos. Miren, eso. Chicos, gracias. No vas a mandar un corte ni nada. No, con esto nos vamos. Tengo mensajes y regresamos. Vámonos. Me encanta, me encanta. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio. Unida, la Universidad Católica. Como la música que escuchas, venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo, estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me subo. Me subo. Por mi familia me subo. Me subo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctoryours.com.mx Hostalia Hotel, expo and business class para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880 7250. Hostalia Hotel punto com. Vamos a comer a lo de reto que nos hizo guacamole. De carne con frijoles. De carne con frijoles. Un chufrito, habichuela, jontamal, en trucha, en trucha, en trucha, en trucha, en trucha, en trucha, en trucha. ¿Has más ricas tus bebidas con Coca-Cola original o sin azúcar? Coca-Cola, siente el sabor. ¿Sabías que? En 1924 el presidente Coolidge instauró ese día como el Día del Padre. Y en 1966 el presidente Johnson trasladó la festividad al tercer domingo de junio. ¡Feliz Día del Padre te desea! ¡Arriba corazón! ¡Salud! Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el doctor Ángel, que está aquí con nosotros, Ángel Israel Nuño. Él es el jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Medidas preventivas para el calor, porque vamos a seguir con este calor, la gente en ocasiones no sabe qué hacer en un momento dado. Y bueno, pues aquí vamos a platicar con el doctor Ángel. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esi. Siempre es un placer acompañarlos. Vámonos a las medidas preventivas del calor. Claro. ¿Cuáles son? Bien lo comentaste, aún no pasa el calor. No. Estamos ahorita en el inicio de esta temporada de lluvia, sin embargo, habrá días en donde se pueda sentir la elevación en la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, lo principal es identificar cuáles son los riesgos a los que nos podemos ver expuestos en una temporada alta de calor. Número uno, deshidratación. Por lo tanto, hay que hidratarnos. Muy importante, agua natural. La pregunta más frecuente que nos hacen es, ¿en qué momento utilizar el suero? Cuando tengamos los riesgos de deshidratarnos, es decir, que estamos realizando una actividad física, estamos bajo la exposición del sol, estamos haciendo ejercicio, etc. Entonces, es recomendado, sí es recomendable utilizar el suero en esos momentos, sí. Si estamos en casa, si estamos en la oficina y de igual manera tenemos esta exposición de calor, pero no de manera directa, entonces podemos utilizar agua natural. Es muy importante, agua natural, no bebidas alcohólicas, porque de repente hay la creencia de alguna bebida alcohólica refrescante para rehidratarnos. No, porque sabemos exactamente, por ahí lo dijeron, porque sabemos que qué sucede con las bebidas alcohólicas, deshidratan porque son diuréticos. Así es. Y las aguas frescas. Las aguas frescas, el tema del azúcar, el tema de la osmolaridad, también nos puede generar una deshidratación. ¿Cuál es la mejor recomendación? Agua natural. Si tendremos una exposición extra a rayos del sol o actividad física, entonces el suero, vida suero oral, es una excelente opción. Vamos a salir con nuestros niños, digamos a la calle, al mercado, etc. Entonces, hay que cargar una botellita con agua, inclusive si vamos a estar en esta exposición al sol, con vida suero oral para ellos. Es la primera recomendación. La segunda, obviamente, evitar exponernos al sol, sobre todo en estas horas de mayor intensidad, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, evitar exponernos, buscar lugares frescos. La siguiente recomendación, usar protector solar. Muy importante, amigas, amigos, cuando salimos en la calle muchas veces vamos en el auto y creemos que no estamos teniendo exposición directa de los rayos solares, pero ¿qué creen? Si tenemos exposición indirecta, es importante al menos dos veces al día ponernos nuestro bloqueador, nuestro protector solar, es muy importante. La siguiente recomendación, utilizar ropa clara, ropa de algodón, ropa fresca que nos permita transpirar y que nos permita entonces no acumular tanto calor. Utilizar sombreros, utilizar gorra, es lo mejor. Y la quinta y última recomendación, nosotros nombramos estas cinco principales recomendaciones, es cuando vamos a entrar al auto, permitir ventilar el automóvil antes de entrar. Muchas veces a mediodía, ¿qué sucede? Que abrimos la puerta y vamos a la escuela por los niños, metemos al niño y después nosotros damos una vuelta para querer abrir el carro. ¿Y qué sucede? Que si no permitimos esta ventilación del automóvil, al niño le puede dar un golpe de calor. Y es una de las preguntas que precisamente tenía Ceci, ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor se da cuando el cuerpo tiene esta incapacidad de regular de manera súbita la temperatura externa con la interna. Cuando estás en una exposición de más de 41 grados, en un ambiente de más de 41 grados, y tú tienes una temperatura corporal de 36 grados y te expones de manera súbita, y tu cuerpo no tiene la capacidad para reintegrarse a su temperatura, caes en un golpe de calor. Y este ya tiene un efecto sistémico, un efecto cardiovascular, que inclusive te puede llevar a la muerte. Tiene complicaciones. ¿Qué sentimos de manera inicial? ¿Cuáles son los síntomas? Exacto, en un golpe de calor, somnolencia, deshidratación, taquicardia, piel. De inicio empiezas como a sudar, pero después se te hace la piel seca, porque es un mecanismo del mismo cuerpo para protegerse, para evitar perder más líquidos. Entonces, la piel se vuelve seca ya en el momento del golpe de calor. Cuando inicias con este tema de la somnolencia, puedes llegar a desmayarte, inclusive puedes llegar a perder la vida por esta situación. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué hacer? Cuando tienes golpe de calor, ¿qué es lo que debes de hacer? Tanto para el adulto mayor, para los jóvenes y para los bebés, doctor, porque en ocasiones nosotros tendemos a hacer cosas que no deben de ser. Es correcto, lo principal es esto que estamos platicando, que es evitar, saber que si nos vamos a exponer. Si lo evitaste, pero ya cuando se presenta el golpe de calor, ¿qué debes de hacer, doctor? Retirarnos de esa exposición, intentar. Hay dos puntos, cuando la persona ya está inconsciente, se tiene que obviamente refrescar, pero que llevar a una unidad, puesto que hay que rehidratarla de manera intravenosa. Entonces, el tipo de atención que requiere de una persona que está sufriendo un golpe de calor, ya con una situación sistémica, se tiene que llevar de manera urgente a una unidad de salud. Antes de que llegue, digamos, esta consecuencia y está empezando los síntomas, inmediatamente hidratarnos con suero. Con suero. Así es. Perfecto. Esto es muy importante, porque yo le pregunto, en ocasiones tendemos a, tienes golpe de calor a bañarte, a la regadera, con agua fría. ¿Es cierto esto? ¿Esto es correcto? No, también ese cambio tan brusco te puede generar un problema. Tiene que ser paulatino, tienes que alejarlo. Te puedes colapsar en un momento dado, ¿no, doctor? Es correctísimo. Tienes que alejar primero de la exposición. Como bien mencionas, quitar de la exposición directa del sol o del calor o del lugar que te lo está provocando. En cuestión de ropa, bueno, dejar solamente lo indispensable, refrescar, pero sí muy importante lo que tú mencionas, nada de meterlo inmediatamente a una regadera fría. En una regadera. En algún determinado indicación especial, nosotros como médicos sí lo podemos llegar a hacer, pero ya en una situación urgente que tenemos que regular, pero en un entorno controlado. Ustedes pueden llegar a verlo en un hospital cuando de repente metemos a algún niño o algún bebé a una tina fría, es para una situación, pero ya en un entorno controlado con el cuerpo médico y con los insumos y los medicamentos necesarios para revertir algún tipo de situación especial. Pero en casa, lo principal que tienen que saber es no exponerse. Si se exponen, entonces evitar, retirarse, hidratarse y si persisten las molestias, acudir a una unidad. Es una situación súbita, es una situación urgente, entonces no esperen a un desmayo. Ahora bien, cuando se presenta el golpe de calor, entonces no bañarse, no meterlo a la regadera, pero sí podemos pasar fomentos de agüita así tranquilamente para ayudarlo a que conforme se está hidratando vaya bajando la temperatura en un momento dado. Así es, y dentro de las recomendaciones está precisamente humedecer toallas, ponerlas en la espalda, en el abdomen, en la cabeza. Espalda, abdomen y cabeza. De esta manera se va a disminuir uno o dos grados y va a favorecer, le vamos a ayudar al cuerpo a que se autorregule. Perfecto. Vamos con otra indicación sobre el suero. ¿Cómo debemos de tomar el suero? Usted comenta, bueno, los bebés, los niños tienen que tomar su suero, pero el suero no es tomárselo a las carreras, o sea, ya me lo tomo en cuestión de segundos. ¿Cómo se tiene que ingerir el suero oral? Es una excelente pregunta, amigas que nos escuchan y amigos, a sus niños, ¿qué le tienen que indicar? A libre demanda. El niño no tiene la conciencia tal cual de que se está deshidratando, el mismo cuerpo le necesita, a través de la sed, del mecanismo de regulación de la sed, le necesita hidratarse. Entonces, que hay que cargar nuestra botellita con suero oral y el mismo niño te va a decir, dame, dame. Entonces, a libre demanda, el mismo niño. Nosotros como adultos ya tenemos un poco más esa conciencia y saber que si vamos a jugar un partido de fútbol, vamos a estar caminando en la calle, etcétera, y nos podemos deshidratar. Entonces, cargar un litro de suero oral es suficiente. Ahora bien, si no hay suero oral, ¿cómo puedo hacer yo hacer en casa un suero oral, doctor? Hay diferentes fórmulas. Que tengo mi botellita de agua, ¿qué le pongo? Así es, hay diferentes fórmulas. Sin embargo, lo más recomendable es el vida suero oral, que de manera gratuita, miren, amigas y amigos, en las unidades de salud hay disponible, no se esperen a necesitarlo para pedirlo, ténganlo en su botiquín de casa, vayan y pidan un par de sobrecitos, ténganlos en casa, en caso de salir, utilícenlos. Es mejor esa recomendación que realmente realizar nosotros nuestro mismo suero. Lo ideal, ahorita, cuando tengan tiempo, pasen por una unidad de salud y soliciten un par de vida suero oral. Doctor, si hay alguna duda, ¿qué teléfono se pueden comunicar con ustedes? 30-30-5000 es el computador de la Secretaría de Salud y los pueden comunicar a Medicina Preventiva, donde con todo gusto les aclararemos cualquier duda. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Por estas recomendaciones muy buenas. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Igualmente, gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y yo les quiero comentar que los nutriólogos UNIVA son los mejor posicionados a nivel nacional. La UNIVA organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país. Tenemos sedes Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01836 90900 www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Luis Enrique, ¿a dónde nos vamos de vacaciones en estas vacaciones de verano solamente y nada más que...? A Ciudad Obregón, Sonora. Ceci, porque vamos a encontrar sierra, desierto y mar. Aparte de la mejor gastronomía, pues no pueden faltar las mejores tortillas de harina y sobre todo la cultura, Jackie. ¿Qué esperamos? Vámonos a Ciudad Obregón, Sonora. Para mayores informes, diríjase al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora. Un destino por descubrir. ¿Y qué les parece si nos vamos con el Dr. George? El Dr. George te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. Tenemos el día de hoy la primera consulta. Como es martes, aunque no venga el doctor, la primera consulta totalmente gratis. A llamar al 3616 5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Y vámonos a Hotel Hostalia, Luis Enrique. ¿Qué promociones tenemos para nuestro público? Ceci, para irnos a desayunar, todas las personas que vayan a Hotel Hostalia. Recuerda que tenemos desayuno bufé de tan solo 100 pesos. Si te quieres hospedar, solamente en Hotel Hostalia, en habitación doble o sencilla. Dos adultos y dos menores de 12 años, con desayuno incluido, en tan solo 900 pesos la noche. Pues hacer sus reservaciones al 3880 7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Ahora sí, mis muñecas, mis muñecasos, vámonos a nuestra sección de cocina. Adelante con esto. Cocina. Así es, ya regresamos en la sección de cocina. Algo riquísimo que nos encanta comer. ¿Por qué nos encanta comer? Son de los placeres más deliciosos que existen en esta vida como ser humano. La comida es lo más rico y sobre todo si es económica, señora bonita, y que ajuste para toda la familia. Estamos con el experto, nuestro chef, él es Luis Gerardo. Señores, ¿cómo está? Bienvenido, mi estimadísimo Ito Cayo, Luis Gerardo. Aquí ya listo y contento con esta rica ensaladita que vamos a hacer el día de hoy. Estos son los aplausos de aquí arriba, corazones. Esperemos les guste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esa ensalada típica de qué? Pues vamos a ocupar un fruto de temporada que es el mango. Ah, qué rico. Entonces, ahorita el mango lo encontramos en cualquier lugar, la verdad. Y está súper económico. Más que te encanta, ya te veo en tus redes sociales que dicen, vámonos al tianguis que vamos a encontrar la mejor gastronomía. Ahí encontramos lo más delicioso. Es un producto de temporada. Entonces, para esta ensalada vamos a necesitar un mango, cinco varas de apio, una manzana verde, dos limones, un cuartito de taza de avena, un cuartito de tacita de arándanos. Y para el aderezo, que esta es la clave de la ensalada, vamos a tener un mango, un serrano, un limoncito y sal. Oye, el mango puede ser petacón o ataulfo, ya es cualquiera de su elección. Aquí hay un mango petacón, que es buenísimo, que lo podemos encontrar fácil en diferentes áreas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar el paso número uno. Pues aquí para esta ensalada ya empezamos con unos bastones de manzana verde, que ya tenía previamente cortados. Perfecto. Simplemente les pusimos tantito limón para que no se oxiden. Muy bien, chef. Por otra parte, vamos poniéndole tantitos cuadritos de mango, que también no tienen que usar todo el mango en el aderezo. Entonces, podemos usar una parte para la ensalada, que quede sólido, y otra parte lo licuamos para el aderezo. Para el aderezo, sencillamente vamos a licuar lo que es el mango, el chile serrano y el limón. Entonces, vamos a tener un aderezo fresco. Perfecto. Mira, chef, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Perfecto. Pues ya el aderezo lo ponemos en el centro de nuestra. Perfectamente. Y le ponemos un poco alrededor. Muy, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestras varitas de apio. No tiene que ser la vara gigante. Pueden usar las ramitas chiquitas que vienen en las extremidades de los apios. Y excelente. Sobre todo las ramitas es más, más, más... Pues tiene más saborcito. Tiene más saborcito también. Ajá. No es tanta fibra, es más comestible. Y también vamos a aprovechar las hojas, las hojitas del apio. Perfecto. Las hojas del apio. Hoja de apio. Entonces, a veces, pues, se desechan, se tiran, pero también aportan sabor en este caso. Entonces, primero pusimos la manzana verde, ¿verdad? Primero la manzanita verde. Hicimos unos bastoncitos. Después pusimos ya lo que viene siendo la pulpita, lo que es el aderezo del mango. Y ahora tengo lo que son unas, pues, los gajitos de limón. Órale. Los separamos y en vez de exprimir un limón, ponemos pedacitos de gajo de limón. Para la hora de tener un bocado, sentamos esa 10. Exacto, Luis Enrique. Aparte, estamos marcando los cítricos. Sí. También lo que es la guayaba. Es un cítrico. Vamos a poner tantito. Exacto. Por eso les digo que le va bien a los mariscos, ya que tiene bastante cítrico. Excelente. Muy buena, muy buena ensalada. Ahora ponemos... ¿Arandanos? Arandanos como antioxidante. Perfectamente. Oye, qué buena ensalada, ¿eh? Y sobre todo que tiene mucho antioxidante. Recuerda que todos los antioxidantes nos ayudan muchísimo para la piel, para que no se nos hagan arrugas, tener un rostro y la piel muy, muy hidratada. Y terminamos con tantita avena para tener esas notas crocantes en nuestra ensaladita. Oye, maravilloso. ¿Cuánto nos gastamos en esta receta, chef? Pues realmente nos gastamos aproximadamente de 25, 30 pesos. 25, 30 pesos, súper económico, ¿verdad? Sí, nos usamos bastante. Y nos alcanza para toda la familia. Ya compramos unos mariscos, un filetito y ya queda perfectamente. Lo acompañamos con cualquier proteína, un pollito, un pescadito, res, etc. Excelente, chef. Tu número, teléfono y correos sociales para que la gente esté en contacto contigo. Me pueden ver en el 33 106 770 59. Llamen y pueden ver mis cosas en el Facebook como Luis Gerardo Montero Barajas y en el Instagram como arrechef. Usted lo que va a ver es que él se va mucho a los tianguis y anuncia el chicharrón prensado y todo lo demás. Ahí lo estamos siguiendo. Chef, muchísimas gracias. Gracias, Luis Enrique. Felicidades. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Arriba Corozo, No se despegue. Vámonos. Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. Unida. La Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Asegura tu vida. Bueno, regresamos, mis muñecas, mis muñecasos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos, asegura tu vida, Miguel Zulaica. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Ceci. Nuevamente, buenos días. Estamos muy bien, gracias. Vamos a ver el tema del retiro, Ceci. Si ya tienes el plan para el retiro, ¿a qué edad te quieres retirar? Y esto es bien importante si ya empezamos. Normalmente nosotros pensamos que no vamos a retirar con el tema del gobierno. Bueno, y más los que estamos cotizando del 97 para acá, solamente tenemos lo que es el Afore. Poca gente sabe, Ceci, que solamente vamos a obtener una cuarta parte del ingreso que tenemos actualmente. Y creemos, bueno, como no sabemos eso, creemos que el Afore va a ser lo suficiente para retirarnos. Y efectivamente no lo va a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un fondo a futuro para poder retirarnos con el dinero que queremos. Yo siempre hago esta pregunta. Normalmente, ¿qué días de la semana nosotros gastamos más? ¿Entre lunes y viernes o sábado y domingo? Y normalmente es el fin de semana. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer y salimos al cine a comer, al fútbol y gastamos más. Entre semana no lo hacemos. Bueno, yo les pido a las personas que piensen que cuando se retiren, a partir de ese día van a ser como puros fines de semana. No vamos a tener nada que hacer, vamos a tener que gastar y gastar y gastar y gastar más. Entonces, tenemos que pensar en eso. Hoy el 77% de México no tiene un plan de retiro. Y el 57% de las personas que están trabajando actualmente, 57% de las personas que trabajan actualmente, ni siquiera tiene un Afore. Entonces, tenemos que pensar en esto. Hoy los jóvenes que piensan que hay que trabajar menos, hay que ganar más, bueno, pues piensen en su retiro porque un día van a tener esta necesidad y vamos a tener problemas a futuro, Ceci. Fíjate que esto es muy importante, de veras, pensarlo, qué es lo que vamos a hacer. Porque nosotros decimos, retiro, no, yo no estoy asegurada, yo no trabajo en empresa. O sea, cuidado con eso. Al contrario, ahí es donde tienes que pensar en el retiro. Exactamente. Porque si decimos que una cuarta parte solamente vas a recibir con el gobierno, ahora imagínense, no tienes ni siquiera eso. Entonces, yo les invito a que piensen en esto, a que vayan pensando en cuánto quieren tener de fondo al final del tiempo, en qué edad se quieren retirar, y nosotros podemos ayudar a lograr este tipo de plan y estrategias, Ceci. Perfecto. ¿A qué teléfonos se pueden comunicar contigo, Miguel? Al 33-3-8-15-85-22, 33-3-8-15-85-22, que nos mandan un WhatsApp, que aquí nos vieron, y eso sería sin costo a nivel nacional. Gracias, muñeco, que te vaya muy bien. Hay que hacer su retiro, mis muñecas, mis muñecazos. Y vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, Luis Enrique. Todo lo que tenemos, ¿eh? Es Ceci para todas las personas que tienen una gran empresa y quieren hacer una mejor convención. Recuerda que aquí contamos con Sierra, Mar, Desierto, La Cultura, Yaqui, que tenemos también la mejor gastronomía. Recuerda que es una ciudad de tan solo 90 años, la ciudad mejor trazada, así que no pienses más. Tus vacaciones de hoy en adelante tienen que ser en Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. A comunicarse al 01-800-560-9500-www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos inmediatamente a algo muy importante, porque los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, son... ...de Pie in the Sky, lo más delicioso aquí en Guadalajara y Puerto Vallarta. Recuerda, aquí tenemos dos sucursales, una en Providencia y otra en Plaza Andares. Para todas las personas que van a cumplir años, exigen los mejores pasteles, que son Pie in the Sky. Si vas a tener un evento, no puede faltar tu mejor candibar o la mesa de postres solamente de Pie in the Sky. Así es, a comunicarse porque estamos en Plaza Andares, Otano 2, teléfono 3611-0115. Y también estamos en Sucursal Providencia, en Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 4444-3461. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Y bueno, nuestro patrocinador, Saler Cosmetics, hoy nos recomiendan algo excelente. Si usted es de las personas que se peina a diario, que se pone spray a diario, ¿qué tenemos, Luis? Oye, sí, sí, es una laca maravillosa. La laca se llama High Repair. La primera laca repara, fija, repara y da brillo a tu peinado. La laca High Repair es una laca que repara el cabello y protege del sol. Además de fijar el peinado, su forma está hidrolizada de seda, rellena con proteínas de las zonas más dañadas. Así que no lo pienses más. Es muy importante que sepan que realmente esta fijación que te da esta laca reparadora es muy importante. En ocasiones sentimos comezón con algunas lacas, algunos spray. Esto no, Saler Cosmetics te ofrece esta laca reparadora que la podemos encontrar con los estilistas. Pídaselo a su estilista y viene de diferentes tamaños, pero yo soy la que compro la de un litro. Exactamente. Para que realmente te pueda servir y te dure todo el mes. Efectivamente, aparte te va a proteger el cabello, eso no te lo va a dañar. Simplemente tienes seda y eso te va a cubrir y te lo va a nutrir completamente. Solamente pide Saler Cosmetics para tu estilista. Recuerden, se pueden integrar a su página web www.saler.com o bien nos pueden seguir en redes sociales como Saler Cosmetics. Recuerde, Saler Cosmetics, pasión por ti. Y vámonos a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave y este año tenemos Campo Azul Diamante, que es el resultado del cuidadoso y único proceso durante 14 meses en Cabas, que fueron diseñados para garantizar, bueno, pues Campo Azul Diamante. Para mayores informes diríjase al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Les tengo una entrevista muy importante, si ustedes recuerdan, a partir de ayer entró un nuevo patrocinador aquí en Arriba Corazones, Luis Enrique. Efectivamente. Es una clínica para niños, Clinic Kids, diversión para tu sonrisa, para todos los chiquitines, para todos los niños que tienen que limpiarse sus dientitos, tienen que revisarlos, hacerles su limpieza totalmente, Luis Enrique. Hay que checarlos siempre si tienen alguna molestia, es el momento, no lo lleve con cualquier doctor. Hay especialistas y aquí les vamos a presentar algo súper increíble para que no batallen y siempre van a ser unos superhéroes. Bueno, pues fui a visitar las instalaciones y me fui con dos muñequitas preciosas que vamos a ver y a escuchar la entrevista. Adelante con esto. Vamos a ver qué es Clinic Kids. Bueno, mis muñecas, mis muñecas, les tengo una sorpresa padrísima para todo el público de Arriba Corazones. Fíjense bien, me encuentro en la clínica dental infantil, Clinic Kids. Clinic Kids está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y en la zona metropolitana. Pero tengo dos grandes mujeres, dos grandes empresarias que son hermanas y que acaban de hacer Clinic Kids. Ella es nada más y nada menos que Liliana Mendoza. ¿Cómo estás Liliana? Hola, Liliana. Gracias por acompañarnos. Oye, te digo bienvenida y yo estoy aquí en Clinic Kids. ¿Qué tal? Qué barbaridad. También está con nosotros Diana. Diana Mendoza. ¿Cómo estás Diana? Muy bien, gracias. A ver, mis muñecas, yo quisiera que me platicaran realmente cómo se sienten, de quién fue la idea, juntarse las dos hermanas como empresarias, el hacer Clinic Kids. Liliana, a ver, platícame. Tú eres una de las principales. Ya me dijo Diana que la motivaste demasiado. Sí, pues bueno, eso realmente fue una idea de mi papá y desde siempre tenía esa efusión de que los niños tuvieran una experiencia divertida y padre en la odontología. Y bueno, ya hicimos equipo mi hermana y yo y estamos aquí dando un concepto diferente para todos los niños y que las mamás se sientan felices de que sus niños estén atendidos con expertos. A ver, platíquenme sobre este concepto, Diana, platícame. Pues nosotros queremos que los niños vengan y se diviertan. Tenemos juegos, alberca de pelotas. Los doctores están capacitados para atender a los niños y que sea una experiencia divertida. O sea, llega cualquier niño que dice, me duele la muela, me duele los dientes, viene mamá, con el papá, ya los inscriben aquí, los atienden inmediatamente y llegan felices y contentos. Cuando llegan al consultorio, como vamos a ver ahorita las imágenes, que están padrísimas, todo lo que le pueden dar a un niño, que les dé confianza entonces. Así es, básicamente es que el niño no sienta ese estrés ni ese temor cuando entra a consulta, que se sienta en confianza y que aparte se divierta. Esto me encanta. Esto es bien importante para que nuestro público sepa que ya tenemos aquí en la zona metropolitana este tipo de clínica infantil para todos los chiquitines, para que vengan a su revisión de sus dientes. Liliana, platícame, ¿cuáles son los horarios que trabajan aquí? ¿Qué es lo que ofrecen para nuestro público, para todos los niños? Ah, sí, mira, estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con horario corrido. Los domingos también abrimos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Tienen urgencias también? Sí, también. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué podemos obtener aquí de Clinic Kids? Pues tenemos todos los servicios, que es odontología del bebé, tenemos endodoncias, limpiezas, resinas, amalgamas, cirugías, también si algún niño pudiera, rehabilitación oral también. Por ejemplo, suele suceder, comentas tú, que los domingos también trabajan, los sábados también trabajan, fiestas infantiles, lo que suele suceder, Diana. De que están, dale y dale a la pelota, a la piñata, sucede un accidente, ¿yo puedo llegar aquí inmediatamente y me pueden atender? Sí, claro que sí, puedes venir, no se necesita cita previa, y para cualquier urgencia, aquí estamos. Esto nos encanta. ¿Dónde está ubicado Clinic Kids, Liliana? Está en Sebastián Bach, número 4961, entre George Handel y Cloutier. ¿Y tienen algún número telefónico donde se puede comunicarle a su público? ¿Tiene que hacer las citas totalmente para que puedan venir y elegir algún horario exclusivo? Sí, de hecho pueden buscar la página de Facebook, ahí está toda la información, y de hecho mediante Facebook también estamos regalando cupones para las limpiezas y valoraciones gratis. Valoraciones totalmente gratis. Entonces, ¿qué te parece si lanzamos en estos momentos, la gente que nos está viendo aquí en Arriba Corazones, pues valoraciones totalmente gratis, ¿no?, que comiencen a marcar aquí al 16-53-67-29. ¿Qué te parece, Diana? Muy bien, pues que marquen. Esto me encanta, de veras. Ahora bien, este concepto se me hace padrísimo. Dicen ustedes, bueno, fue idea de mi papá, que esto es muy importante. Ustedes dijeron, adelante, hay que hacerlo, ¿sí?, porque es muy importante darle, como tú mencionas, Diana, una confianza a los chiquitines, porque es difícil atender a un niño. Sí, es muy difícil y sobre todo el medio, cuando llega el niño y ve un consultorio normal, generalmente siente como ese miedo. Y aquí nosotros tenemos diferentes temáticas en los consultorios para que el niño se sienta en confianza y pueda entrar feliz sin ningún temor. ¿Contamos con médicos especialistas, dentistas especialistas para atender a cada uno de los niños? ¿Depende del problema que se presenta en ellos, Liliana? Sí, exacto. Todos son odontólogos y ahí tienen la especialidad de odontopediatría, que es especialista en niños. Y de ahí, bueno, si ocupan endodoncias y periodoncias, también están los especialistas. Bueno, pues vamos a repetirle a nuestro público todo lo que tenemos para la gente de Arriba Corazones, para todos los chiquitines, que se vengan los papás, traigan a los niños a su revisión. Acuérdese que hay que revisar los dientes de los chiquitines dos veces al año, ¿verdad? Que eso es bien importante. Aquí estoy viendo un doctor enfrente que nos está diciendo que sí. Entonces, tienen que venir aquí a traer a los chiquitines. Esto era lo que nos hacía falta aquí en la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara. Estamos viendo los consultorios, estamos viendo los dentistas, dentistas jóvenes también, que esto es muy importante. Repetimos la promoción. Entonces, Liliana, tenemos... Limpieza gratis con topicación de flúor y la consulta también es totalmente gratis. Que llamen en estos momentos, que se inscriban inmediatamente. Les voy a dar el teléfono. 16-53-67-29. Ubicación, Liliana. Sebastián Bach, 49-61, entre George Handel y Cloutier. Bueno, Diana, aparte de la alberca de pelotas que tienen los chiquitines, que esto es muy importante, yo observo muchas cosas aquí, un concepto padrísimo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si todos los consultorios están ocupados y llega una emergencia? ¿Qué le podemos dar al niño? ¿Que haga algo en especial también, alguna temática, algo por el estilo? Sí, tenemos diferentes áreas, como son el área de plastilina, donde pueden poner a los chiquitos a hacer diferentes monitos de plastilina. Tenemos la otra área, que es para pintar monitos de cerámica. Y fíjate, que esto se me hace muy importante, el área de cerámica, el área de plastilina, y vamos a ver realmente cómo trabajan los niños. Yo siento que están utilizando ustedes la psicología, o sea, que el niño se relaje para que pueda entrar con el médico, con el dentista, ¿no? Sí, así es. Primero necesitamos que el niño esté en un ambiente relajado, y por eso es que entran a los juegos, y después ya pasa con el dentista, y así es más fácil la interacción entre dentista y niño, porque ya el niño ya viene relajado. Liliana, ¿cuándo fue la inauguración? Fue el 30 de abril. ¿30 de abril? Tienen poquito, tienen un mes, y ya hay mucha gente, ya han venido muchos niños a atenderse, y quieren regresar, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, sí tenemos varios niños que les gustó mucho. Cuando salen, ellos tienen sus premios, les damos diplomas por ser valientes, también les damos souvenirs de aquí, les damos capas de superhéroe, que es nuestro... Gracias. 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 Los muchachos. ¿Cómo los seguimos en redes sociales? Sí, claro Luis. Gracias. En Facebook estamos como Fernando y Alejandro. En YouTube, de igual manera, Fernando y Alejandro. Instagram, Fer y Alex Barba. Oye, excelente. Entonces, no se pueden despegar. Siempre hay que estar en contacto con todos ustedes para comprar su disco, presentaciones. ¿Dónde los podemos seguir? Eh, bueno, este próximo 29 de junio tenemos la fortuna de estar aquí en un casino, el casino Twin Lions. Ya. Aquí en Guadalajara. El próximo 29 de junio a las 10 de la noche, acompañados por los académicos de Ocotlán, a toda la gente, a invitar a toda la gente que nos ve. Le mandamos un saludo, por cierto, si nos están viendo. Exactamente. Excelente. Muchas lo saben. Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar en contacto con ustedes. Hay que darle like. Hay que conseguir tu disco también, chicos. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Ceci, al otro lado del estudio. Platícanos. ¿Qué nos tienes? Gracias. Yo les tengo algo muy importante para todos ustedes. Imagínense nada más. Un mundo lleno de color, magia y dulces. Con bombones Bianchi. Ya tiene usted algo muy importante y no tienes que imaginarlo. Mejor empieza a saborearlo, ya sea en tu casa o en un largo viaje. Con chocolate caliente o disfrutando en un día de campo. Disfruta de su suave textura y su increíble sabor en cualquier momento y lugar. Porque bombones Bianchi te pueden acompañar en cualquier lado y convertir toda ocasión en algo espectacular. Bianchi es tu mejor compañero de aventuras. Búscanos en Instagram y Facebook como Dulces de la Rosa y comparte con nosotros el dulce sabor que solo de la Rosa te puede dar. No hablen. Salud. Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente a nuestra sección de tanatología. Nuevamente con nosotros la licenciada Alejandra Montes de Oca, especialista en duelos y pérdidas, que esto es muy importante. Todo el mundo pasamos por ello y bueno, pues vamos a saludarla. ¿Cómo está la muñeca? Bienvenida. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy amable. Pues vámonos al tema. Sentimientos y emociones en el duelo. Yo creo que esto es durísimo totalmente. ¿Verdad, Alejandra? Exactamente. Las emociones y los sentimientos, bueno, son las que nos van a ayudar en un proceso de duelo. Ese proceso de duelo, todos tenemos que pasarlo. Unos los pasan más pronto, otros con más lentitud. Esos sentimientos y esas emociones juegan un papel muy importante en ese proceso. Lo importante es saber distinguir esos duelos, esa emoción, ese sentimiento, porque si no nos podemos enfermar o las podemos incluso somatizar, ya sea en el sistema endócrino, nervioso, inmunológico, etc. Todos estos sentimientos, tanto como es, tenemos el proceso de, tenemos sentimientos como es la tristeza, tenemos la soledad, sentimos mucha soledad, tenemos incertidumbres. Todos esos sentimientos hay que ponerles nombres y apellidos para así poder nosotros hacerlos presentes, conscientes. Ahorita hablando de la tristeza, si me permites decir, les voy a platicar un cuentito resumido de un excelente escritor que se llama Jorge Bucay. Rapidísimo les cuento, existía una vez en un mundo mágico una laguna encantada donde el agua era muy cristalina y transparente. En este lago se fueron acompañadas la tristeza y la furia, se quitaron sus ropas, se metieron al agua y como es la furia de rapidez, bueno, se salió y lo primero que tomó fue la ropa de la tristeza. La tristeza, como es siempre, pues con su tiempo, su calma, entonces ella cuando terminó de nadar en el estanque de agua cristalina, se pone la ropa de la furia. Y cuentan que desde aquel entonces, la furia, ciega, insensible, etcétera, dicen que hay que darle tiempo incluso a esos sentimientos, porque detrás de esa furia, de ese enojo, de esa ingratitud, siempre está la tristeza escondida. Tiene toda la razón. Entonces, por eso es importante darle nombre y apellido a las emociones y los sentimientos que tenemos en ese proceso de duelo, porque es un proceso que debe de ser personal, aparte debe de ser voluntario para cuando nosotros llevamos ese proceso para poder ir sanando nuestras heridas. Es tan importante sacarlas y decirlas y ponerles nombres y apellidos. Estoy triste, me siento enojada, me siento desolada, etcétera, etcétera. Si no pasamos ese duelo, hay que, este, vamos a tardar tiempo. Siempre yo les digo, hay que darle tiempo al tiempo y no esperarnos a que pasen dos, tres años y estar encadenada ahí. Si nos rodeamos, como dice ahí, si nos rodeamos al dolor, siempre permanecemos en contra de él. Y si queremos superarlos, no vale atajos, debemos atravesarlos. O sea, tenemos que enfrentarlos, Alejandra, totalmente, estos duelos, este sentimiento, estas emociones que se contraen totalmente. Sí, las tenemos que, nosotros las tenemos que pasar, todos las pasamos, unos a lo mejor más sutil, otros con más intensidad, pero todos pasamos por estos sentimientos. Esto se me hace muy importante y bueno, recomendarles a nuestro público que si están en una etapa de duelo pueden acudir contigo, Alejandra. Con muchísimo gusto los veo yo hacer previa cita al 333-496-5456 y con muchísimo gusto yo las entiendo. Incluso puedo ir a algunas de sus casas si están atravesando por algún duelo o si incluso tienen a un familiar que está ya en etapa terminal. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que se vaya muy bien. Gracias, César. Gracias. Bueno, vámonos inmediatamente con el doctor George. El doctor George nos dice, haga conciencia de lo que sus pies hacen por usted. El día de hoy tenemos la primera consulta totalmente gratis. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, Luis Enrique. Efectivamente, vamos a las mejores vacaciones. Aquí vamos a encontrar Sierra, Mar, Desierto, la mejor gastronomía. Y sobre todo la mejor cultura, la cultura, Jackie, no la conoces. Aquí hay que vivirlo en México, señores. Y que sea en Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse al 01800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos a Hotel Hostalia porque seguimos con las promociones. Vámonos a desayunar, señores. Todo mundo a desayunar a Hotel Hostalia. Recuerda que tenemos desayuno bufete en tan solo 100 pesos a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué esperas? Vete con tu familia, con tus amigos a celebrar tu cumpleaños. El desayuno bufete en 100 pesos. También tenemos habitación doble o sencilla. Dos adultos y dos menores de 12 años con desayuno incluido. 900 pesos la noche. Por solo 900 pesos. ¡Qué barbaridad! A comunicarse, a hacer sus reservaciones. Al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia. Donde se crean las experiencias. ¿Qué les parece si nos vamos con el maestro Jesús Ledesma, Defensa Personal? Adelante con él. Defensa Personal. ¡Ojalá hay más! ¡Buenos días! Encantado de estar en el mejor programa de todo México. ¡Arriba, corazones! Bueno, siempre es un placer, es lindo, es emocionante estar aquí en el programa. Hoy nos acompaña el maestro Luis Miguel. Vamos a hacer una defensa personal. Y no es el cantante, no es el sol, aunque está güerito. Vamos a ver una defensa para todos los papás, para todos los jóvenes, especialmente ahora que se acerca el Día del Padre. Cuando alguien te sujeta por la espalda, no puedes hacerte para adelante. Lo que tienes que hacer es utilizar todo tu cuerpo. Número uno, cadera hacia atrás. ¡Pum! Ahí sofoca. Número dos, levantas tus brazos y él va a zafar de esta manera. Número tres, te giras y haces una palanca directa al codo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver nuevamente ahí en casita, lo vamos a ver en cámara lenta. Entonces, alguien te sujeta. Rápidamente, cadera hacia atrás, para provocar un golpe en las partes bajas o en el abdomen bajo. Ahí, uno. Número dos, arriba el brazo para poder zafar el agarre. Número tres, jalas el codo y levantas la mano y haces una palanca. Y lo llevas hasta abajo. ¿De acuerdo? Bueno, importante es comentarles allá en casita a los padres de familia, a las mamás, a los niños, a todos los que nos ven, que estas prácticas hay que hacerlas constantemente. No porque lo vi en Megacadron, no porque lo vi en Arriba Corazones ya lo puedo hacer. Dirígete con un profesional, alguien que sepa y que te instruya y así poder hacerlo. Nuestro teléfono 3812-2979. Somos Eishinkan, la Escuela Karate. Vamos a ver un mensaje que les traigo para ustedes. Son dos imágenes de dos grandes atletas que quedaron clasificadas para el Mundial de la Juventud en Argentina, Buenos Aires. Regina Romo y Camila Mesa. Vamos a estar constantemente preguntando por ellas porque posiblemente estén en Croacia para un preolímpico y lleguen al 2020 a Tokio. Bueno, ellas son Camila Mesa. Arriba a todos, hay más. Nos vamos al otro lado del estudio. Encantado de estar con ustedes. Salud. Muchísimas gracias, maestro Jesús Ledesma. Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección médica con el doctor Roberto Cruz Neri, coloproctólogo, listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está? Hola, gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Ya vimos que no somos parientes, ¿verdad? Así es. En un punto debemos serlo, pero todavía no lo logramos identificar. Tenemos que seguir investigando, doctor. ¿Qué le parece? Sí, sí, seguiré investigando. Perfecto, vámonos al tema. Muchísimas gracias. Bueno, hoy les vengo a platicar un tema un poco relevante, pero sobre todo muy pudoroso. Ahorita que estamos en el mes del Día del Padre, es un tabú muy, muy grande a que a ningún ser humano, particularmente el sexo masculino, nos gusta que nos exploren, particularmente el colon, el recto y mucho menos el ano. Bueno, entonces, tomando y retomando el tema de screening de cárcel colorectal, que es lo que te vengo a platicar el día de hoy, es bien importante que a partir de los 50 años, todo mundo en su agenda lo anote como una fecha de suma importancia, además de ser un cumpleaños, pues para empezar el screening de ese tipo de patologías que cada vez afectan mucho más a la población en general y particularmente a la mexicana. Existen muchos tabúes y muchas situaciones como que eso nunca me va a pasar a mí o que a lo mejor este sangrado es por una causa que no es cáncer, que pueden ser hemorroides o puede ser una fisurita. Pero es mucho más común de lo que todas las poblaciones en general nos imaginamos, es incluso mucho más temible la mordida de un tiburón o que nos pase algo, una caída de un rayo de electricidad, a este tipo de fenómenos cuando la realidad es completamente distinta. Incluso el cáncer colorectal tiende a tomar la batuta como uno de los principales cánceres a nivel mundial, particularmente por el incremento también del consumo de carnes rojas y todos los alimentos que se encuentran ahumados. Ya que dichos alimentos ya está demostrado y completamente asegurado de que nos incrementa el riesgo hasta en un 20%. Eso no significa que nos tengamos que privar de dicha alimentación o de dicho grupo alimenticio. Por eso es que es de vital importancia acercarse a un profesional, particularmente un profesional certificado que pueda llevar a cabo este tipo de procedimientos invasivos, en este caso una colonoscopía con toma de biopsias, para que se pueda llevar a cabo este procedimiento de rutina y particularmente de llevar a cabo un buen tamizaje. Porque no solamente es realizarlo una vez en la vida, sino que depende del resultado el darle el seguimiento oportuno. Porque todo cáncer colorectal empieza como una verruguita de menos de 3 milímetros en el intestino y que puede llegar a crecer hasta 5 o 10 centímetros, provocar obstrucción, sangrado e incluso producir la muerte. Una vez que se extraen, por obvias razones hay que darle ese seguimiento oportuno, ya sea cada 3 años, cada 5 años o incluso cada 10 años. Te puedo compartir también que justamente hace la semana pasada, hace 7 días, se cambiaron las guías internacionales para poder realizar el cáncer colorectal, el tamizaje en este caso. Ya no es a partir de los 50 años, sino que es a partir de los 45 años, con miras a que se cambie a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque hemos visto casos mucho más severos en población mucho muy joven, que eso no se veía hace 20 años. Entonces, la verdad es que las alarmas ya están puestas, ya se está llevando a cabo toda una gran campaña de publicidad para dar a conocer todos estos cambios. Yo creo que nos hemos dado cuenta en la población que en películas, en series, cada vez se hace mayor mención al respecto. Es un tema que debe dejar de lado el tabú, debe dejarse de lado mucho el pudor y hacérselo por salud propia. Exactamente, que esto es muy importante. Entonces, pues yo opino que de los 45 años en adelante, doctor, empezar a hacerse sus exámenes también. Así es, particularmente si no hay antecedente de importancia, 45, si tenemos antecedente de cáncer colorectal, desde los 40 años. Perfecto. Bien importante. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden dirigir con usted, doctor? Con mucho gusto al consultorio 3915 9598, a las redes sociales Roberto Cruzneri, Facebook, Twitter, pero particularmente también a las sociedades mexicanas, tanto de gastroenterología como de coloproctología. Hay mucha información de la que pueden disponer. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. A ti, Ceci. Hasta luego. Muchas felicidades. Gracias. Muy amable. Bueno, yo les quiero decir, vámonos a la UNIVA, ¿qué le parece? A todos los jóvenes los invitamos y a usted que ha dejado de estudiar, bueno, irse a la UNIVA. Date cuenta de tu talento. Estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70 mil egresados, UNIVA, cuenta con el mejor posicionamiento. Tenemos sedes también en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. Para mayores informes, diríjase a www.univa.mx o bien a su teléfono 01836 90900. La UNIVA, la Universidad Católica. Estamos en el año del mundial y ya va a iniciar este mundial padrísimo y Coca-Cola y el álbum Panini. Nos encontramos listos totalmente, Luis Enrique. Exactamente. Colecciona completamente gratis uno de los nuevos stickers exclusivos con los jugadores de la selección mexicana que han sido campeones en México. Compra una Coca-Cola original sin azúcar o light y descubre detrás de las etiquetas de empaque de dos litros y medio no retornable. No esperes más, ve a la tiendita de la esquina por el tuyo y recuerda, Coca-Cola, siente el sabor. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pay in the Sky, lo más delicioso. Si vas a cumplir años, se exige Pay in the Sky definitivamente. Si hay que decirlo con amor, hay que decirlo con un beso, pero que sea de Pay in the Sky. Para todos los eventos no puede faltar el mejor candibar, te lo armamos. Solamente también la mesa de postres, solamente con Pay in the Sky. Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36-11-01-15, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pay in the Sky. Presente con nosotros. Ahora sí, mis muñecas, mis muñecazos, vámonos a Osiris Show, porque Osiris Show te está dando la oportunidad de que los contrates con un precio excelente, Luis Enrique, para fiestas, para aniversarios, para las graduaciones. Exactamente, ya vienen las graduaciones. Fíjate que somos un grupo musical versátil para todos ustedes. Seis integrantes, teclado, bajo, guitarra, batería, percusión y una cantante, audio profesional, iluminación LED, regalos de animación y un zanquero. Todo esto, cinco horas de evento por tan solo 12 mil pesos. Contrátanos al 3313-994948, 3313-994948. Y di que lo viste y lo escuchaste en Arriba Corazones. ¡Bravo! Vámonos a nuestra sección con Gaby y Gaby pegado, Cartas Españolas. Adelante, Luis Enrique. Cartas Españolas. Así es, muchísimas gracias, ya regresamos, estamos en una sección que les encanta a todos ustedes. Estamos con Gaby, Gaby ya llegó, tenemos muchas preguntitas. Gaby, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta, como siempre feliz de estar en este programa. Excelente, pues vamos a empezar con las preguntitas que tiene la gente para ti, Gaby, Gaby. Dice Lisette Bañuelos, dice Marcelo, ¿me buscará, me hablará de nuevo qué le dicen las cartas españolas? Aquí dicen las cartas que sí, que traes un año de muchos triunfos, te hablarán él y otras personas. Por supuesto, traes mucho triunfo en el amor. Traes también muchas bendiciones y harás un viaje muy lindo. También te espera un pequeño problema con algún chisme, pero saldrás adelante y una boda inesperada. Michelle Espino, ¿qué viene para mí en el amor? A ver, Michelle. ¿Y me convendrá? Aquí dice que vas a tener un viaje, sí, un viaje muy lindo, te divertirás muchísimo. Por supuesto, también tienes amores, tienes trabajo y en puerta tendrás algún regalo de Dios. Hay un hombre que te piensa mucho, sin embargo, tú no lo quieres. Patricia González, quiero saber si J.A. quiere continuar con la relación o qué es lo que pasa. Aquí te va a sorprender mucho que por lo pronto quiere distanciarse un poco, sin embargo, dicen las cartas que sí te quiere, pero no sé por qué se quiere distanciar. Por supuesto, te va a decir que tiene mucho trabajo y a ti te espera familia, te esperan amistades y otra persona que te habla de amor. Vianey Barragán, carta en general, ¿qué le dicen las cartas españolas? A ver, Vianey, aquí tienes una carta fabulosa, aquí dice que tienes una propuesta indecorosa, también tienes la comunicación de una persona que tanto quiere, ¿sí? Por supuesto, te espera dinero, mejorarás en dinero totalmente, harás un viajecito y tú sufres mucho por dinero, eres muy gastalona, necesitas cuidar el dinero. Katia de Veracruz, ¿conoceré a alguien para pareja? A ver, Katia, aquí dice que, qué barbaridad, has batallado mucho por pareja, te recomiendo mucho talismán para el amor, por supuesto, tú vas a traer triunfo, tendrás pareja, pero es cuestión solo de tiempo, en el mundo espiritual no hay tiempo. Por supuesto, te espera lo suficiente, te espera trabajo, comprarás algo que tanto deseas. Luz Carrillo, ¿por qué Juan Manuel nos anima a decirme que salgamos? ¿Qué pasa entre nosotros? Bueno, aquí a veces tú piensas que él está distanciado, sin embargo, es una persona que él es muy sociable, él quiere conocer a la persona indicada para formar con ella una familia, ¿sí? Tú le agradas, él es una persona que observa a todo el mundo, trae mucho triunfo, te dará triunfo y tú también traes este año muchas bendiciones. Ok, Juan José Padilla de Guadalajara, ¿cuál es la carta en general que le dicen las cartas españolas? Bueno, aquí las cartas dicen que tú eres una persona sumamente alegre, ¿sí? También muy enamorado, este, tienes también una mujer a tu lado y te espera en el trabajo, como que vas a viajar, vas a salir fuera. Te veo triunfo, te veo dinero y te veo un regalo de Dios. Luz Ordoñez, ¿por qué no me llega pareja? ¿Qué es lo que pasa, por favor, me puedes decir, Gaby, Gaby? Ok, aquí dice que todas te quieren de amigos, sí, efectivamente, sin embargo, hay una mujer que está enamorada de ti y no te lo dice, sí tienes suerte en el amor, lo que pasa que no te fijas, tú piensas que no, que traes algo puesto, no tienen nada, no tienen nada, te va a llegar el amor y hay una mujer que te quiere mucho y sonreirás. Mari Pérez, dice, ¿qué piensa de mí, mi marido? ¿Por qué Diario está enojado conmigo? Ok, Mari, aquí dicen las cartas que tú, este, seguido andas triste, necesitas cambiar tus pensamientos, todas las personas necesitamos cambiar los pensamientos de negativos a positivos para que te den el bien. Aquí dice que tú vas a tener bien, que saldrás adelante de todos tus problemas de amores, de salud y de dinero y también tendrás la comunicación de personas de fuera que te visitan. Laura Bolaños, dice, ¿Arturo está jugando conmigo o qué es lo que pasa? Ok, tú eres una persona que tiene muchísima suerte, suerte en la economía y si no la tienes, la vas a tener, tienes algunos contratiempos, tu carácter, hay que bajarle tres rayitas a tu carácter, eres muy geniosa y por eso has sufrido, definitivo te espera dinero, te espera mucho triunfo y con ello tú vas a tener un hogar. Marcela Martínez Villalobos de Guadalajara, carta en general para este mes, Gaby Gaby. A ver Marcela, aquí dicen las cartas que tú tienes algún contratiempo, sin embargo saldrás adelante con felicidad, hay alguien que se fue pero vendrá, también tienes muchas sorpresas y vas a saber que alguien te invita a una boda, no te agrada mucho pero se realizará la boda, por supuesto tienes un viaje muy lindo también. Excelente Gaby Gaby, tu número telefónico, redes sociales para que la gente haga una cita contigo particularmente. Es el 33 11 76 51 17 y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por internet y lo más importante es el amor. Excelente, muchas gracias. Vamos contigo, César, otro lado. Asesoría legal. Bueno, vámonos con el licenciado Germán Garduño, nuestro abogado listo y preparado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, tenemos, así es, los derechos de los padres como consumidores, muchas veces los padres compramos herramientas, compramos vehículos y no nos percatamos de la garantía, si realmente tienen garantía o hasta dónde tenemos el derecho de que se nos restituya, se nos cambie o se nos repare los artículos o herramientas que estamos adquiriendo. Muchas veces, algunos por ser mecánicos, otros por tener piezas electrónicas, nos dicen que no nos quieren dar la garantía, que pues esto es una cuestión meramente técnica, electrónica y es totalmente desacertado. En la herramienta también muchas veces los padres de familia tenemos la herramienta, compramos muy entusiasmados, vamos a reparar esto y se nos quiebran las llaves, se dañan, tienen muy mala calidad. Y algunas veces también pensamos que por no tener las facturas no vamos a tener el respaldo que debe de tener el proveedor hacia nosotros como consumidores. Lo mismo ocurre también con televisiones de plasma, aparatos electrónicos, también compramos alguna computadora y al cabo de un mes ya no funciona la computadora o la pantalla de plasma, ya tiene alguna manchita, tiene algún detalle. Y vamos, nosotros acudimos a veces también por descuido, por negligencia, no sabemos nuestros derechos como consumidores y no pedimos la factura o no pedimos ni siquiera una notita y a veces nos dan una tarjetita y al reverso nos pusieron el recibo. Pues esa tarjeta con ese recibo es suficiente para poder presentar una querella ante Profeco, para poder ejercer nuestros derechos como consumidores y exigir que se nos respalde y se nos restituya todo lo que estamos comprando. También pasa esto con los vehículos. Algunas veces compramos vehículos nuevos y ya tenemos la idea de que por ser nuevos no nos van a dar problemas, pero a veces pasa lo contrario. Traen detalles que nos empiezan a sonar la suspensión, lo llevamos a garantía, lo llevamos a revisar, continuamente lo están revisando y sigue fallando el vehículo. Esto se llaman vicios ocultos de los vehículos y también podemos hacer hasta en un momento dado que se nos cambie el vehículo por conducto de un abogado, un profesionista en el derecho y coayuvar con Profeco, lógicamente, o que se nos repare idóneamente. Es muy importante saber nuestros derechos y más en los, repito, en los vehículos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Fíjese, licenciado, esto es muy importante. Suele suceder también en los vehículos nuevos que traen problemas y te llevan y te traen y ya vengase al servicio, vamos a ver cómo está el automóvil. No, ya está listo, ya no le va a dar lata y a la semana siguiente seguimos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Entonces, sí tienes derecho a hacer este reclamo y tienes derecho a que te arreglen bien el carro o te lo cambien por uno nuevo. Así es, tenemos totalmente el derecho. Me ha tocado otras marcas alemanas de autos muy caros que los condicionan a que les compren las baterías y son baterías muy caras. Y luego, al cabo de un año, vuelve a fallar la batería y les exigen que les compren las baterías a ese proveedor cuando la batería sigue descargándose. Entonces, esto no es un problema de la batería, es un problema del vehículo. Entonces, es muy importante realizar todas las gestiones ante las autoridades correspondientes como Profeco para poder llegar también con un proveedor que está lastimando a los consumidores, llegar hasta la clausura total o parcial del negocio para que no continúen dañando esto. Perfecto. Pues esto es muy importante. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Claro que sí, estamos en el 1730-9292. Repito, 1730-9292. Ahí se comunican con usted. Gracias y felicidades. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. Unida. La Universidad Católica. Hostalia Hotel. Expo and Business Class. Para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880-7250. HostaliaHotel.com En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad. Con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Como la música que escuchas, venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo, estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me subo. Me subo. Por mi familia me subo. Me subo. ¿Sabías qué? ¿Un tercio de las promesas hechas a inicio del año se abandonan en una semana? El comienzo del nuevo año es tradicionalmente a la ocasión de formular una declaración de buenas intenciones, como dejar de fumar o ponerse a dieta. Pero una de cada tres promesas son abandonadas al cabo de una semana, según un sondeo publicado por una web británica. Entre la primera semana de enero, un tercio de las personas que habrán decidido, por ejemplo, iniciar una dieta más equilibrada o ir al gimnasio, renunciarán a hacerlo. Una promesa de cada siete ni siquiera sobrevivirá unas pocas horas y el 14% durará un día, según el estudio que fue realizado sobre una muestra de 2.000 personas. Conoce más en Arriba Corazón. Salud. Bueno, vámonos con el doctor José Maldonado, nuestro médico pediatra infectólogo, que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Con gusto de verte nuevamente. Vacuna hepatitis B para el recién nacido. A ver, platíquen. Fíjate, Ceci, que quise platicar con ustedes de esto, porque ahorita la vacuna de hepatitis B está agotada a nivel nacional. Ah, caray. Ha habido desde el año pasado una baja producción a nivel mundial de esta vacuna. Entonces, estamos enfrentando un déficit importante en las unidades de salud, en los consultores para vacunar a los niños. Y sobre todo que las mamás están muy preocupadas. Llegan preguntando, ¿no han vacunado al niño? Se asustan, se preocupan por el hecho de vacunarlas. Entonces, quería yo platicarles en esta oportunidad sobre la situación que tenemos con estos niños y si hay que vacunarlos en qué momento. Más o menos nacen, Ceci, en el país como 7,500 niños al día, como 312 cada hora y como 6 nacimientos cada minuto. Y de estos niños, pues tenemos últimamente en los 7 años, 10 años, incremento de niños prematuros que están naciendo continuamente. Cerca de 1.5 por ciento de estos recién nacidos, pues tienen un peso menor a un kilo 500 gramos. Y en promedio nacen en el país cerca de 42 mil recién nacidos prematuros. Y tenemos grupos vulnerables en nuestro país. Bueno, los lugares donde no hay acceso a la salud, donde las mujeres no pueden llevar control prenatal, es donde podemos tener aquellas mujeres embarazadas que no estén sabiendo su estado portador de hepatitis B. ¿Qué quiere decir esto? Que si está infectado o no del virus. Porque justamente es la urgencia de vacunar a un recién nacido con la vacuna de la hepatitis B, aparte de aplicarles un anticuerpo específico que se llama gamma globulina hiperinmune, o un anticuerpo estándar, para evitar la transmisión de la infección al recién nacido, además de vacunarlo. Si no es así, no debemos de estar preocupados por el hecho de que nuestro recién nacido no esté vacunado. Y en esta imagen que vamos a poder platicar, podríamos decir que cerca del punto 2 al 1.6, por ciento de las mujeres embarazadas en México son portadoras del antígeno de superficie del virus, de la hepatitis B. ¿Qué es esto? Es una proteína del virus que cuando este virus se está replicando en nuestro organismo, se está produciendo en nuestra sangre y circula en la sangre. Si se detecta esta proteína, entonces la paciente embarazada está infectada del virus, o es una portadora sintomática. Si aparte de esto tiene otro antígeno del virus que se llama antígeno, entonces podemos tener una probabilidad, es decir, solamente es el antígeno ese de 70 por ciento de probabilidad de transmisión, pero si aparte ya tiene el antígeno E positivo, entonces la probabilidad aumenta hasta un 90 por ciento. ¿Qué estaríamos hablando aproximadamente? Que tendríamos cerca de 13 mil 800 infectados más o menos al año. Entonces, en estos casos donde hay un importante estado de portador crónico, ya sea sintomático o asintomático, pues es lo que deben estos recién nacidos ser vacunados. Por eso la importancia de que la mujer cuando está embarazada en el control del embarazo sepa su estado serológico, es decir, estoy enferma de hepatitis B o no ya. De antemano les comenté que la probabilidad es como del 1 por ciento a 1.5 por ciento de las embarazadas que actualmente lo están cursando. Es decir, tu probabilidad es baja, por lo tanto no tendrías que preocuparnos tanto por el hecho de si al momento que la cartilla dice vacuna de hepatitis B, aplíquese al nacer a parte de la de tuberculosis. Por lo tanto, yo le digo, bueno, si usted no está enferma de hepatitis B, si usted no es portadora crónica sintomática, la prevalencia de la hepatitis B en México es como el 2 por ciento de la población, esté tranquila cuando la vacuna está disponible, hay que llevar al niño a que se aplique en sus tres dosis en el momento que la vacuna esté disponible, que es al nacer o en el momento de que esté disponible, al mes, dos meses a la segunda dosis, y la tercera dosis se aplica a los cuatro o seis meses de edad aproximadamente. Entonces no hay por qué preocuparse, si no hay en ese momento la vacuna, esperar a que llegue. Así es, porque la gente... Pero no dejar pasar tanto tiempo. Cuando esté disponible exactamente que se aplique, solamente que hubiese sido un recién nacido una madre infectada o portadora del virus de manera crónica, si va a tener alto riesgo de que estos niños puedan enfermarse hasta en un 80 por ciento de probabilidad. Y hay estudios que han evaluado y demostrado que la aplicación de la vacuna y el anticuerpo específico en los nacidos de portadores disminuye el riesgo de la infección. Esto es muy importante, doctor. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Así es, al 3641-3042 y 3641-3028. Acuérdense, es la vacuna de hepatitis B. Hay que realizarla y sobre todo, bueno, preguntarle también a su médico pediatra. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Igualmente. Felicidades. Gracias. Y bueno, pues hablando de los chiquitines, de los niños, mamá, papá y todos los niños, tienen que ver esta información tan importante que tengo para todos ustedes. Adelante con esto. Mateo creía que ir al dentista siempre iba a ser igual. Jamás imaginó que se pudiera convertir en una experiencia tan divertida. Un día de camino a casa, Mateo vio junto con su mamá algo que nunca antes habían imaginado. Clinic Kids. Un consultorio lleno de aventuras. Desde que entras, comienza la diversión. En la entrada, te recibe un astronauta y hay una alberca de pelotas. Algunos de los consultorios son como circos o como parques de diversiones. Ahora Mateo siempre quiere regresar a otra revisión con el dentista. Es todo un aventurero. Tú como él conoces este nuevo mundo y consigues un diploma de valentía. Diversión para tu sonrisa, solo en Clinic Kids. Les recuerdo que tenemos el día de hoy valoraciones totalmente gratis y aplicación de Fluor. Recuerden, Clinic Kids está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y hacer su cita al 16-53-37-29 o bien al WhatsApp. Digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Lleven a todos sus chiquitines a revisión de sus dientecitos porque es muy importante, bueno, pues evadir todas esas molestias. Mejor hay que darle solución. Recuerde, Clinic Kids presente con nosotros. ¿Y qué creen? Bien, pues ya nos vamos a nuestra sección de belleza, naturalmente bella, que ya está listo y preparado Oscar, pero ahí está María Félix. Dijo, no, yo no me voy, yo voy a esperar a Oscar para que me dé una receta totalmente de belleza. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Muy bien. ¿Y María Félix, qué pasó? Pues mira, aquí la tenemos a un lado, a la doña. Mira nomás, esa mirada tan espectacular que tiene la doña, me impacta. Yo tengo algo bien espectacular, me gusta que me encantes. Oye, tengo una duda, el doctor está hablando de la tuberculosis. No, ¿cuál tuberculosis? De la hepatitis. Pero también habló del tubérculo. Eso me asusta a mí. Ah, no. A mí sí me inyectaron contra el tubérculo, a ti no te inyectaron porque se te miran, estás muy, muy frondoso. Este, un poquito hinchadito nada más, por el tiempo, por la edad, por muchas cosas. Pero qué padre estar así petacón, ¿verdad? Eh, pues no tanto, no tanto. ¿No te gusta estar así? Más o menos. Este, a las mujeres les gusta, a los hombres petacón. Sí, petacóncillos, sí, claro. Pero yo les recomiendo que se fijen en un hombre que no tenga tanta pompa. ¿Por qué? Que están narizones. ¿Por qué? Que tienen todo el poder por dentro, por delante, perdón. Bueno. No puedo corregirme. Por ustedes ni nada, de nada, de nada. Por eso, me encanta Cecilia que les dice así, así de cosa tan bonita. Ni presuma, porque su esposa ni los quiere, ni los sigue. El tamaño sí importa. ¿Verdad? Sí. Es cierto. El tamaño sí importa. Y no me anden gritando. El que me grite, de hoy en adelante, le voy a echar carrilla. Ándale, a la salida. Ya voy a empezar. Estamos hablando del chile piquín. Desde chiquito, pero pica. Oye, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar ahora, doña, esta receta va dedicada para las personas que tienen manchitas en la cara. Así rápido, fácil y divertido. Nomás son dos ingredientes, bueno, tres, el otro es opcional. Vamos a poner medio jitomate, lo vamos a moler con dos cucharadas de pulpa de sábila. Así de fácil. Ya que esté la pastita, la vamos a aplicar por las noches, 20 minutos. Bien. Nada más 20 minutos, luego enjuagamos con bastante agua y para finalizar, agarramos un cubo de hielo y lo pasamos por toda la piel. Por toda la piel. A gusto, ya que haya, limpias a gusto y ya después pones tu cremita y a descansar y a dormir. Oye, ¿y para qué nos sirve? Nos sirve para quitar manchitas, quitar como el paño, nos ayuda muchísimo y sobre todo hidratar mucho la piel. Oye, está padrísimo, a mí me gustaría untarle todo a este para que se le quitara todo lo manchado que es. Si se le nota, si se le nota que le hace falta al muchacho. ¿Verdad? Este es muy manchado, lo podemos cubrir completamente, pero en vez de un cubito de hielo le ponemos una barra de hielo. Una barra de hielo va a gusto, por aquello del calor que está dando, se le va a despercudir. Va a despercudir, ¿verdad? Va a quedar ahora sí blanco como es. Va a quedar así con su carita de muy, muy... Y le va el nombre porque dice que es soltero. ¿Tú crees que es soltero? Soltero. Es la edad. Imagínate nada más. Dicen que pasando de los 25 en adelante y vives con tus padres, ya eres soltero forever together. Así como lo dije, forever together. No se va a quedar. Este hombre es manchado. Qué bueno que ha diste esa receta. Ahorita se la vamos a poner y juntar en todo el cuerpo. Y de pasada a su compañero también que está muy risueño. Ah, está echando de carrillo el otro. Fíjate. Qué bárbaro. Muchachos, qué bárbaro. ¿Qué significa esto? Sí. ¿Así chiquito? Así chiquito. ¿Qué calza chiquito? ¡Ah, ya! No, que calza chiquito. Es como miniatura, ¿verdad? Este es como chiquito. El tamaño sí importa. Este así como que, mira, la uña delgada. Delgada. ¿Verdad? Sí. Este mundo, ¿tú también? No, está distraído. No, está platicando de la otra cosa. No, no, vamos a ir al corte. ¿Qué cosa? ¿Vamos a ir a un corte? No, 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 no. No, tú estás hablando del corte. Yo quiero que tú, María Félix, y yo, Oscar, cantemos el WhatsApp. Mira cómo muevo mi hombro, fíjate. De tanto ritmo que traigo. Mucho. Eso, ahora traigo. Y ahora ve mi pecho, mi seno, coseno. Entonces, ¿qué? ¿Cantamos el WhatsApp? Lo que tú quieras, tú organiza la fiesta. Eso. Venga. Una, dos, tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. Gracias, Ida. Sí se le notaba mucho. ¿Verdad? Qué padre, qué padre el número, ¿eh? Vienes aquí. Nunca lo habías cantado, ¿verdad? No, nunca me habías invitado. No, pues es que te vas, luego, luego. Luego, luego. Es que, es que de veras, a veces tienes unos invitados que digo, ¿qué pasa? Mejor los espero acá afuera. Ay, no, María Félix. También sabrosos. Ah, bueno. Ay, Dios mío, qué valora. También sabrosos. Como el doctor que se acaba de ir, mi respeto, es una eminencia. Es una eminencia. Es una eminencia. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no le tengo miedo. ¿A quién crees? ¿Tú a quién crees que le tengo miedo? Es que te hacen señas. Me hacen, miren, miren, miren todas las señas que me hacen, pero a mí me da, mira, ahora sí, ahora sí quieres hablar conmigo. Ven nada más, te estuve hablando y no me pelaste. Ah, conmigo no. ¿Con quién quieres hablar, pues? Con Oscar. Con Oscar, vaya cosa. Celos. Duro. Te digo una cosa, mundo. Córtala. Córtala o la corto yo. Ok. Tú córtala por él, por favor. Córtala. Así, táchala. Así, así. Así, eso. Ahora, este, que quiere hablar contigo, pregúntale qué quiere. Si quieres ahorita la salida. No, tiene que quitarle. Ay, no, más celosa me pongo. Tranquila. ¿Quieres que te ponga una chinga aquí? Señora, no, lo suyo es lo suyo, siempre va a ser. El mundo es mío. Sí. El mundo es mío. Y nada más que andes de pelado. Él tiene la culpa. Volado con todas las mujeres de Planeta Tierra, ok. Nada más que andes con Gaby Gaby. Nada más quiero que me digas eso. Con Gaby Gaby. Y de mí te acuerdas. Porque nada más, María, es para el mundo. Chibole. Ve, nada más llegó el peloncito que me encanta. No te hagas que... Que la Virgen te abra. Ey, voltea, disculpe. ¿Cómo estamos? Qué buena espalda tienes. Mira, eso. Venga, chiquillo, ¿qué quiere, mi rey? ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere? No se ponga nervioso. Eso. Para todos tenemos... Para que veas qué es lo que se siente. Hay que estar feliz siempre, ¿verdad? Sí. Para que vea mundo qué es lo que se siente, que te restreguen en la cara, en frente a frente. No, no me arles ahora. No oigo nada. Soy de palo. Y quiero también una buena cosecha. Bueno, María Félix, ¿qué te parece si nos vamos a la participación del público? Porque tengo una foto también. Oye, está padre. ¿Qué tal? Yo quiero ver eso. A ver, dinos. Vámonos a la fotografía que nos manda María Victoria Baeza, dice, gracias por los pases que nos obsequiaron para asistir a la filarmónica y de veras, que se la pasaron padrísimo. ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¡Qué padre que mandan las fotos! ¡Qué bueno que me está mandando su foto para saber que sí asistieron! Mira, ve la señora de atrás, está bien divertida la de atrás. Sí. Ella quería salir en la selfie. Sí, así. ¿Me entiendes? Y también el caballero de allá como diciendo, ¿qué están diciendo? O sea, se acomodó, ya te pido gracias. Hasta decía. Sí, ¿me entiendes? Ellas bien bonitas ahí, todo padrísimo, pero el señor de atrás, ¿qué pasa? No les tengas envidia porque no fuiste. No, es que yo estaba arriba en el balcón. Ah, bueno. Sorry por ellas, por el señor de ahí. ¡Felicidades por las que fueron! ¿Qué? En la zona de pobres. En la zona de pobres, cállate, pelado. Ya quisieras, yo tengo mi palco ahí. María del Carmen de Culiacán, Sinaloa. Un saludo, dice. Buenos días, que Dios te dé un día lleno de mucha paz, amor y bendiciones. Mira qué bonito hablan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dice otra llamada bien importante. Quiero mandar un saludo a Ceci Neri de parte de Luz María Neri. Soy la mamá del doctor... Te lo dije. ...Roberto Ulises Cruz Neri. Y felicidades por el programa, muy bonito. Ella es su tía. Que tengas cuidado, ¿eh? Que tengas cuidado. Todavía no hallamos la situación. Yo sé dónde está el asunto. ¿Sí? Luego te lo digo. Bueno, luego me lo dices. Marcia Griselda, gracias, bendiciones. Cuídense mucho. Y con la protección de Dios, todo y cada uno de ustedes que hacen el programa de arriba. Corazones muy ilustrativos. Ya ves que es padre, la bendición de Dios. Dios nuestro que nos protege cada día. Bueno, con esto ya nos vamos a unos mensajes y regresamos. Gracias, María Félix. ¿Quién quiere que me vaya? Gracias, Oscar. Suplique que me quede. Ahora me quedo. Los ojos. Las lluvias llegaron. En el gobierno de Zapopan queremos evitar inundaciones. Pero para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Y durante la lluvia sigue estos consejos. Evitar inundaciones es tarea de todos. Gobierno de Zapopan, protección civil. Estamos a unos días de que arranque la Fera de San Pedro Tlaquepaque. Ven y festeja del 16 al 29 de junio en el Centro Histórico, donde podrás encontrar artesanías, antojitos mexicanos, juegos mecánicos, exposiciones de viveros y espectáculos en el Teatro del Pueblo. Habrá sorpresas. No faltes. En Tlajomulco estamos trabajando para que este temporal de lluvias la pasemos tranquilos. Limpiando presas, canales y arroyos para evitar inundaciones y permitir que el agua de lluvia pueda llegar a los mantos freáticos. Pero también queremos pedirte tu ayuda. Barre tu calle. No tires basura. Y si sales de casa, toma tus precauciones. Cuidemos Tlajomulco. Es nuestra casa. Tlajomulco. Estamos a unos días de que arranque la Fera de San Pedro Tlaquepaque. Ven y festeja del 16 al 29 de junio en el Centro Histórico, donde podrás encontrar artesanías, antojitos mexicanos, juegos mecánicos, exposiciones de viveros y espectáculos en el Teatro del Pueblo. Habrá sorpresas. No faltes. Lalo, vas a venir a ver el partido o la repetición. ¿Cristi? ¿Qué plan tienes para el partido de...? Para la próxima, ¿va? No te interesa. Oye, pero si es el Mundial. No es México, no es Argentina, pero... Ok. No, no, no. Ni modo. A toda la comunidad polaca o de Senegal que quiera ver su partido en exclusiva, los invito a mi casa. ¿Qué es su casa? Interesados Inbox. Los partidos de México, la final y los juegos que a ti te interesan se podrán ver por megacables sin pagar más. Medicina alternativa. Bueno, regresamos. Vámonos con María Esther Prieto, máster en Reiki. ¿Y cómo estás, María Esther? Bienvenida. Hoy estoy muy divertida, pero bueno, la doña anda por aquí haciendo de las suyas, ¿verdad? Ay, no, no se quiso ir. Hay que mandarla a que constele, a que haga psicodramas, a que le den Reiki, a ver si así puede mejorar un poquito. ¿No creen? ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es el ordenar nuestro linaje paterno. Todo en la vida tiene un orden y el padre tiene una figura muy importante en el desarrollo de todos los seres humanos. La figura paterna tanto como la figura materna. Pero hoy estamos en el mes del papá. Vamos a platicar qué tan importante es darle ese orden para que la figura paterna esté con nosotros, con cada ser humano sintiendo esa protección que es lo que representa la figura masculina o la figura paterna. Nosotros podemos trabajar a través de un círculo en donde nosotros expresemos cuáles son las emociones que nos hace sentir la calidad de la paternidad. Elegimos o no, elegimos a nuestros padres, pero finalmente nosotros venimos con un linaje detrás de nosotros, en donde no solamente es nuestro padre, es nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo. Y aquí podemos ver un árbol en donde la figura paterna es tan importante para todos nosotros. La protección, el sentirnos contenidos. Los abuelos forman una parte tan importante en el desarrollo de los niños y actualmente nuestra sociedad nos permite tener esa cercanía con el abuelo. Los padres ya trabajan, las madres trabajan y ahora los abuelos son los que tienen esa cercanía con los hijos. Es muy importante que nosotros sepamos de dónde venimos, cuál es nuestra descendencia y de dónde nosotros estamos arribando a este planeta. ¿Quién es el papá? A veces ni siquiera conocemos el nombre del papá. A veces ni siquiera sabemos si es o no es nuestro papá. A veces ni siquiera nos permiten acceder a esa información. Y el hecho de tener su nombre del padre, del abuelo o del bisabuelo. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el nombre del bisabuelo? Mira, aquí están tres generaciones, papá, abuelo y bisabuelo. Y somos poquitos las personas que conocemos el nombre del bisabuelo. No se diga más hacia el tatarabuelo. Pero es muy importante que estemos dándole el orden a nuestro linaje paterno, porque hay que honrar la figura masculina. Dentro de los seres humanos habita tanto la parte femenina como la parte masculina y hay que dar ese orden. Es muy importante darle su lugar a nuestro padre, a nuestros abuelos y nuestros ancestros. Nuestra parte masculina, nuestro árbol genealógico paterno. Es muy importante. Pregunten ustedes ahí en su casa, ¿cómo se llama mi papá? Ese seguramente se lo saben. ¿Cómo se llama mi abuelo? El abuelo, el bisabuelito. ¿Cómo se llama el bisabuelo? ¿En dónde viven? ¿A qué se dedicaron? Porque toda esa historia que traen detrás los abuelos, nosotros también la repetimos. Nosotros también estamos repitiendo todas esas formas de actuar, de vivir. Hasta lo que nos dedicamos es tan parecido a lo que hizo el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo. Es muy importante que sepamos la historia de todos nuestros ancestros. Correcto, muy bien, hay que hacerlo. ¿Tu número telefónico? Claro que sí, pueden contactarme en el 33 17 41 84 99 con WhatsApp para poderles atender en consulta también si gustan. Y entrar a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, para que nos encuentren como Escuela Kaomi. Y nos comuniquen contigo, gracias María Esther. A ti, gracias. Luis Enrique, rápidamente, los regalos. Dios mío, hazme viuda, se va Juan Pablo Soltero, también obra Odín Dupeirón, se va Erika Rosales, Javier Briones, Ulises Echeverría, se va Tapateo Turco, Coliseo, Juan Pablo, no, Marco Polo González, Arena Coliseo, también se va Edwin Alonso. Y Cinemex se va Asunción Peláez. Y tenemos unos saludos rápidamente. Y bonito, Ceci, dice Roxana Rodríguez Ríos, de Tlaquepa, que buenos días, muchos comienzan su día trabajando, tomando café o viendo noticias. Yo quiero comenzar el día pidiéndole a Dios que te regale un hermoso día, un lindo atardecer y una noche maravillosa. ¡Qué bonito! Lorena Muro dice, hola corazones, vamos a empezar el día con una sonrisa. Saludos Enrique Vázquez, saludos arriba corazones y feliz martes, Nefri. Y mi asistente hermosa que ahorita van a operar a su esposo, con mucho cariño va a salir todo el día, lleno de bendiciones. Saludos a todo el programa, Saúl Reynoso también, Laura Bolaño nos mandó saluditos, Alfonso Mendoza Ramos, hola Cecilia, me gusta mucho saludarte, felicidades por tu hermoso programa y saludos a todo el staff. ¡Qué bonito! Marilena Jiménez dice, lo que sea que se haga en la vida, hazlo siempre con todo el corazón, lindo día. Y Ofelia Brambila, saludos a Ceci, Luis Enrique y especialmente a todos los invitados. ¡Que tengan buen día! ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Hasta mañana! ¡Gracias Luis Enrique! ¡Vámonos! ¡Feliz día! ¡Buen provecho! ¡Bravo! Campo Azul, presentó... 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 ¡Gracias!